Saludos familia beisbolera, bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast de los astros de Houston, el universo de los astros, su servidora Dayana Villalobos de Mare, y estaremos haciendo este podcast junto con Nico Bianchi. Nico, ¿cómo estás? Yo súper emocionada de iniciar ya este podcast del campeón actual de la serie mundial en las grandes ligas. ¿Qué tal, Dayana? ¿Cómo estás por acá? Igual, muy emocionado, muy feliz de que vamos ahora al aire con este podcast para analizar semanalmente lo que es la actualización de los astros de Houston, y feliz de compartir contigo este espacio para analizar al actual campeón como tú bien lo dijiste. Bueno, y una de las figuras que hizo parte de ese campeonato de serie mundial, de hecho, de los dos campeonatos de serie mundial de los astros, Yuli Gurriel, que en este momento, Nico, este es incierto el futuro de este cubano, y toda la situación de este inicialista vamos a estar analizándola en el día de hoy. Yuli Gurriel, pues, ha escogido la agencia libre en el año dos mil veintidós, por lo que en este momento este no tiene ningún equipo, y pasan los días Nico, y todavía no se conoce de alguna firma de este cubano. Ahora, empecemos hablando de lo siguiente, los pros y los contras de que quizás Yuli Gurriel o los astros de Houston, en este caso, firmen de nuevo a Yuli Gurriel. Sí, bueno, vamos a comenzar con los pros, para conocer todo lo que le puedo seguir aportando, Yuli Gurriel, a los astros de Houston. Por ejemplo, es un tipo de experiencia que sabe muy bien lo que está haciendo, es verdad que no tuvo un buen dos mil veintidós, sus números así lo reflejan, de hecho tuvo un word negativo, sin embargo, en la post temporada se transformó, sacó su experiencia, además de su buena defensa, pudo batear, fue un bateador clave para los astros, respondió en los momentos importantes, y le demostró a los astros que todavía puede jugar. Me parece que ese es uno, el principal pro de Gurriel, que es un bateador clutch con experiencia. Segundo, además, es un jugador que conoce a la perfección la ciudad, el equipo, los fanáticos, muy respetado, tanto por el cuerpo técnico, como por sus compañeros en el clubhouse. El año pasado, recordemos que los astros, un poco buscando mayor producción ofensiva desde la primera base, traen a Trey Mancini al equipo, y aún así, Dusty Baker siempre fue enfático, diciendo que Juli Gurriel se quedaba como titular, que su defensa priorizaba en cuanto al bateo y que tarde o temprano le iba a responder, y así lo mantuvo como titular hasta la post temporada, y lo de Juli, el trabajo que hizo Juli, fue muy bueno en la post temporada. Por eso, a partir de lo que hizo Juli en la post temporada, es que se empezó a rumorar de que podría regresar, sin embargo, bueno, los astros hacen el movimiento y traen a José Abreu, que hace mucho más complicado el regreso de Juli, y así Juli regresa para esta temporada, sería ya más como un rol de utility, que eso no sabemos qué tan dispuesto pueda estar Juli a asumir este nuevo rol, sobre todo porque él demostró en la post temporada que sigue teniendo la calidad para poder ayudar a un equipo, sobre todo un equipo contendor, con su experiencia, con su liderazgo, y además, otro de los puntos a favor de una contratación para los astros, Juli es un pelotero franquicia, un emblema, un jugador que ha generado, que genera mucho en redes sociales, en mercadeo, porque recordemos que él es una figura muy importante para el béisbol cubano, entonces la gran cantidad de los seguidores cubanos están muy pendientes y siguiendo lo que es lo que hace Juli diariamente, y eso es un punto que también influye a la hora de contratar jugadores, porque uno cree que todo se basa en lo que son los números, y no es así, hay muchas, hay muchos intangibles que afectan en la firma de un jugador, y esta podría ser una de ellas. Pero hablando de números, y antes de ir a los contras, quizás, de que los astros de Houston decidan volver a firmar a Juli Gurriel, vamos a mostrar esos números que ha tenido Juli Gurriel en toda su carrera por las grandes ligas, pero también específicamente en esta temporada 2022, temporada regular 2022 y también postemporada. Bien tú mencionabas, Juli Gurriel no tuvo un buen año ofensivo, y quizás esa es una de los asteriscos, ¿no?, de su situación en este momento, y que posiblemente estaría complicando un poco la firma, o la posible firma de Juli Gurriel. Juli batió para 2.42, con un OPP de 2.88, como lo ven en pantalla, un slogan de 3.60, y un OPS de 6.48. Realmente muy bajito estos números, a comparación con otros peloteros, claramente de los astros de Houston, pero a comparación también con él mismo, mira Nico, esos números tan geniales, especialmente ese promedio de bateo que nos regaló en dos mil veintiuno, un promedio de bateo de trescientos diecinueve, con quince jonrones conectados en ese año, ochenta y un carreras impulsadas, frente a cincuenta y tres logradas en este pasado dos mil veintidós, y muchos números que podemos ver ahí que se diferencian de lo que fue esta temporada dos mil veintidós. curiosamente, en este dos mil veintidós, o en este pasado dos mil veintidós, porque ya estamos en dos mil veintitrés, feliz año para todos, Juli tuvo más dobles que en el dos mil veintiuno, con una diferencia de nueve dobles más, y yéndonos a la postemporada, si así lo quieres, en esta postemporada, Juli estuvo bateando para, vamos a ver si ya se actualizó, sí, ya se actualizó, le fue muy bien, batió para tres cuarenta y siete, en cuarenta y nueve turnos al bate, anotó cuatro carreras, diecisiete imparables, tuvo un doble, tuvo dos cuadrangulares, cuatro carreras impulsadas, y específicamente, en la serie mundial, estuvo bateando para tres dieciséis, también muy bien, en diecinueve turnos al bate, conectó seis imparables, impulsó una sola carrera, se ponchó en una sola ocasión, recibió base por bola también, en una sola ocasión, y se robó una base, eh, en esta serie mundial, donde los astros de Houston pudieron, eh, llevarse su segundo campeonato en la franquicia, eh, pero hablemos ahora de los contras, eh, ¿qué tanto afectaría, si se quiere decir así, a los astros de Houston, la recontratación de un Juli Gurriel? Bueno, yéndonos al, al punto de vista de las contras, eh, conociendo que ahora ya Juli no va a, a tener la posibilidad de jugar, de ser el primera base titular de los astros, porque va a estar a José Abreu, porque si los astros hicieron la gran inversión de traer a José Abreu, es para que sea el primera base titular, de eso no hay dudas, de hecho, el dueño de los astros dio a conocer que ellos aún tenían planes de firmar a Juli, esto al momento que firmaron a, a José Abreu, que no estaba completamente descartado, porque el Juli podría tener un rol de utility, el tema es que, eh, un rol de utility para el Juli Gurriel, a esta edad, ¿qué tan versátil podría jugar? Porque los astros van a necesitar a alguien que cubra el shortstop, que sea el, el backup del shortstop después de Jeremy Peña, una posición que el año pasado estuvo cubriendo muy bien a Let Mis Díaz, porque a Let Mis Díaz te ofrecía jugar todo el infil, podés jugar tercera, segunda, shortstop primera, y hasta en los jardines, cosa que en ese puesto no lo podría tomar el Juli, porque el Juli no tiene mucha experiencia jugando en los jardines, y jugando en el campo corto tampoco, Juli siempre fue segunda base, tercera o primera, entonces yo creo que a estas alturas de su carrera, el Juli podría ser muy valioso jugando en primera y en tercera quizás, ya en el medio del infil lo veo más complicado, entonces creo que podría ser algo en contra para él ser un, ser considerado un utility, si él vuelve a los astros, tiene que ser para ser primera base y un bateador emergente, bateador emergente también sumaría mucho tener un bateador como ese en el banco, que pueda venir a aportar en situaciones importantes, pero en cuanto al utility, parece como bastante complicado tenerlo al no al no el ser un defensor de de múltiples posiciones, como podrían tener los otros otros en los astros en el mercado. Claro, y Nico, este, es importante eso que tú mencionas, qué tan dispuesto estaría Juli para aceptar este rol, porque es un jugador que viene de ser titular con los astros de Houston y que ahora le diga, no, si quizás te quieres quedar, pues tienes que asumir este rol de utility, pero como lo hablábamos tú y yo fuera de cámara, la profundidad que tendrían los astros de Houston si quizás Juli Gurriel decide quedarse sería increíble, porque si algo le pasa a José Abreu, o si quizás Abreu estaba rindiendo más como bateador designado, pueden usar muy bien a Juli Gurriel como primera base. Si quizás quieren mantener a José Abreu como primera base, pueden ayudar mucho o pueden entrenar con un poco más de compromiso el bateo y la ofensiva de Juli Gurriel para que también pueda ser un bateador designado. Si algo le pasa también a Alex Bregman, que ninguno de esos jugadores de los astros de Houston ni de ningún equipo están exentos de lesiones, están exentos de quizás no tener una buena temporada, ahí tienen a un Juli Gurriel que puede estar en la tercera base y creo que hasta en los jardines podría ver acción este cubano si así se requiere. Entonces, hablando de temas de profundidad, creo que sería un equipo de ensueño en este 2023, de por sí ya los astros de Houston no tienen acostumbrados a tener equipos de ensueño, pero con esta profundidad realmente sería una novena muy, pero muy atractiva. Pero de ahí a que Juli Gurriel acepte o no acepte esto, pues hay que mirar. Lo que sí es cierto, Nico, es que hay otros equipos que ya lo han enlazado un poco con este cubano y de hecho teniendo en cuenta sus rosters, podríamos decir que por ahí podría tener un chance Juli Gurriel para así cambiar de equipo, dejar a una organización como los astros de Houston con quien ha tenido durante toda su carrera, pero con quien podría seguramente tener una titularidad asegurada. Sí, de hecho, él ya hace un par de semanas lo vincularon con los con los Boston Red Sox, que en este momento están en búsqueda de primera base, todavía no han identificado quién sería el encargado. En este momento tendrían a Bobby Dalbeck, un joven con bastantes proyecciones, pero que no ha terminado de explotar como ellos quisieran, por eso quisieran tener ahí un backup con con el Juli, por eso ha sido el que ha estado más cerca de Juli Gurriel. También hay otras opciones como los Reyes de Tampa, Juli podría ser una buena opción para los Reyes de Tampa, por lo mismo que mencionábamos en la experiencia, un jugador que está acostumbrado a la presión, a los momentos de ganar, y lo mejor de todo para los Reyes es que por su edad y por ya el punto que está en su carrera, Juli sería un jugador bastante accesible de firmar. De hecho, las proyecciones de su salario para esta temporada, según el portal Spotrack, estarían alrededor de los 8 millones. Cuidado y podría ser quizás hasta un poco menos, entre 5 y 8 millones me atrevería yo que podría estar una firma de Juli Gurriel con cualquier equipo en la MLB, y creo que ahí entraría en el presupuesto de los Reyes, que como todos sabemos no es un equipo que esté acostumbrado ni le gusta estar gastando mucho dinero en agentes libres, pero tiene el perfil de tipo de jugador que le gustaría a los Reyes. En su momento también adquirieron a Nelson Cruz, obviamente salvando las distancias, pero es un pelotero del mismo perfil, un veterano que puede aportar con el bate. Además, el Juli tiene el plus de que pueda aportar con el guante también. Entonces, podría ser una pieza. A eso súmale que primero ya no tienen a Jim Manchoy, Jim Manchoy cambió de casa y ahora está con los Piratas de Pitchboard. Y además, teniendo en cuenta que también los Reyes tienen ciertos peloteros jóvenes, tener a un jugador como Juli Gurriel con la experiencia que tiene con la veteranía, eso le inyectaría mucho liderazgo, creo yo, mucho liderazgo a esta organización que también está llena de latinos y que tener una figura como Juli Gurriel sería una motivación para ellos y también como él un ejemplo a seguir. Oye, vamos a seguirlo a él porque tiene experiencia, este no es un hombre cualquiera. Entonces, creo que sería una edición bastante atractiva e interesante. Sí, no, sin duda el Juli tiene todavía para aportar y sobre todo en ese punto que tú dices, creo que es el principal. Puede ser fácilmente un mentor. El Juli toda su carrera ha estado acostumbrado a lidiar con presión, a ser una estrella y a estar bajo los reflectores. Desde que jugaba en el béisbol cubano, era la figura de Cuba. Luego salió, estuvo en Japón y desde que llegó a las grandes ligas con los Astros de Houston, demostró que es un tipo que está preparado para rendir. Y bueno, si bien es cierto que estuvo un mal 2022, yo creo que todavía se puede creer en Juli, todavía tiene cosas que mostrar. Los Astros decidieron ir por José Abreu, ir a la segura, pero todavía Juli tiene bastante por aportar. Otro equipo donde veo posibilidades para Juli podrían ser los Marlins de Miami. No tienen primera base definidos los Marlins todavía y sobre todo por el aspecto de lo que conversábamos en los intangibles. Los Marlins, un equipo que siempre ha estado luchando con los fanáticos, buscando mayor respuesta de la gente, podrían tener allí a Juli Gurriel en una figura que llamaría mucho a los cubanos Miami. Todos sabemos la gran cantidad de cubanos que están en Miami. Así que, ojo con Juli Gurriel. Podría ser una pieza muy interesante para los Marlins. Más allá de todo lo que hemos dicho como jugador, como experiencia, una franquicia que está en reconstrucción. Sumar a Juli Gurriel podría ser muy bueno para ellos, tanto del punto de vista de mercadeo y todo este tema ya con los cubanos en la ciudad de Miami. Totalmente. Y hay otros equipos que quizás no se le han lanzado mucho a este cubano, pero que teniendo en cuenta sus rosters, cómo están sus rosters en ese momento, nosotros podríamos o podemos ver ahí una oportunidad para Juli Gurriel, como es el caso de los gigantes de San Francisco, que en este momento, si bien es cierto que tienen diferentes jugadores que podrían tener esta posición de primera base por su capacidad de utility, como es el caso de, vamos a mirar rápidamente aquí el roster de los gigantes, tienen a la Monte Wade Jr., J.D. Davis y a Wilmer Flores, que podrían tener la capacidad de jugar en la inicial. No tienen en realidad a un primera base claro, que de por si uno ve a ese jugador y uno dice, dice, ese es un jugador primera base, Brandon Baird cambió de equipo, así que hay una ausencia de inicialista en este equipo. En otra organización donde vemos ausencia de una primera base claro y donde vemos una oportunidad para Juli Gurriel es en los Chicago White Sox, donde justamente de ese equipo proviene José Abreu su nueva competencia, si se puede decir así, y que también está lleno de cubanos. Entonces es un posible destino muy atractivo. Los Orioles de Baltimore también es un equipo que, espérense en este 2023, estos Orioles de Baltimore, todos creemos o al menos muchos creen y me incluyo que en este 2023 van a tener una tremenda temporada y tampoco tienen un primera base claro. Por lo que por ahí, Juli Gurriel también podría tener posibilidad, además de que con la presencia de este jugador en esta organización, en este roster, le da mucho, eleva mucho, en verdad que eleva mucho este grupo. Los Atléticos de Oakland también es un equipo que tienen ausencia de un primera base claro, por lo que si bien es cierto que no es un equipo en este momento tan atractivo por la situación que está viviendo este equipo que no está rindiendo, a pesar de eso pues hay una oportunidad ahí. Estamos hablando de oportunidad y de posibles espacios en rosters que hay en este momento. Y también los Rojos de Cincinnati es otro equipo que podríamos mencionar que por ahí, bueno, Rojos de Cincinnati no, en realidad los Rojos de Cincinnati tienen a Joey Boro, pero es un equipo que posiblemente quiera adquirir a algún jugador. Hay otros equipos que claramente uno podría decir, ok, podría tener cierto chance, quizás los reales de Kansas City, quizás porque no los marineros de Seattle, aunque ya tienen sus fiestas, pero específicamente estos equipos que hemos mencionado tienen ausencia de un primera base claro y vamos a ver al fin del día, Nico, cuál va a ser el destino de este cubano que todos los fanáticos de los astros de Houston que estén viendo este programa, muy posiblemente Nico, algunos de ellos están tristes por esta situación de Julie Gurriel. No es mentira que hay mucha gente que le encanta a Julie Gurriel, le encanta ver a Julie Gurriel vestido de naranja y de azul y que bueno, teniendo en cuenta a ese salario proyectado, que en realidad es muy bajo en comparación con otros, con lo que están ganando o lo que estarían ganando otros jugadores, eso también es algo que le puede jugar a favor a Julie Gurriel. Y para terminar este tema de Julie, si bien es cierto que no se sabe si Julie va a volver a los astros o no, hay una, parece que hay una necesidad de este equipo de tener a un jugador utility. ¿Quiénes crees tú, Nico, que puedan tener ese rol de utility en este equipo o que quizás los astros de Houston puedan firmar a alguien que les dé esta versatilidad en el campo? Sí, sin duda los astros en este momento tienen un hueco en su roster a la espera de incorporar un utility, que lo necesitan sí o sí. Ese puesto el año pasado fue cubierto por Alet Mis Díaz, también cubano Alet Mis Díaz, pero Alet Mis Díaz ya firmó contrato con los atléticos de Oakland. Entonces, ¿qué pasa? Este equipo se ha quedado sin un utility, sin un jugador que le pueda cubrir huecos dependiendo de cuáles sean las necesidades, porque hay que recordar que tanto Michael Brantley como Jordan Álvarez a lo largo de su carrera han sido jugadores que han sufrido de lesiones que lamentablemente le ha tocado perder tiempo y ahí es donde los astros han necesitado de un utility. El año pasado fue Alet Mis Díaz, muy bien, pero ¿y ahora quién? Hay diferentes opciones en el mercado, creo que la número uno en este momento es Jurickson Profar. Jurickson Profar salió de los padres de San Diego, se encuentra en la agencia libre buscando contratos y bueno, ahí está todavía la opción de Jurickson Profar. Jurickson Profar te puede jugar en el infil, te puede jugar en el outfield, si bien es cierto que ya él ya está más ubicado en el outfield en los últimos años, pero él comenzó en las grandes ligas siendo un prospecto del infil. Entonces ahí yo creo que podría ser una buena opción. Si no, mismo dentro de la organización tienen la opción de Dixon Machado, un venezolano que fue firmado en un contrato de ligas menores con invitación al campo de entrenamiento. Dixon es infilder, él puede jugar, si ahora es todo, segunda o tercera sin ningún problema. Ahí el problema de Dixon que no se ha podido establecer en grandes ligas es porque no ha bateado lo suficiente. Entonces por allí podría pasar la manera en que los astros definan quién es su utility. Dentro de la organización también está Mauricio Dubón. Mauricio Dubón puede jugar en el cuadro, puede jugar en el outfield. De hecho el año pasado jugó muy poco en el cuadro porque no hizo falta por lo de Alain Misdías. Se terminó rotando más en el jardín central, pero Mauricio Dubón también es una opción. Y está el muchacho David Hensley. David Hensley subió el año pasado, estuvo en los playoff y demostró que tiene un bate interesante. Pero Hensley también para el puesto de utility se ve un poco limitado porque no juega ni Ciorsto ni segunda. Hensley es más un tercera base que puede también jugar primera. Quizás lo puedan intentar en los jardines, pero no veo a Hensley jugando en el medio del infil. Y creo que ahí es la principal falencia que tienen en este momento los astros. Es que no tienen un backup en el infil. Está Jeremy Peña, está llamado a hacer el Ciorsto de todos los días, pero no vamos a esperar que Peña juegue los 162 juegos de la temporada. Entonces ahí es donde los astros deberían moverse a conseguir una pieza. Preferiblemente un utility. No tiene que ser necesariamente un campo corto porque ya ellos tienen su equipo completo. Pero si tienen un jugador que le puede jugar en el infil y en el outfield, así como lo hacía leer mis días, sería ideal. Y creo que por ahí es donde el nombre de Yuri Sombrofar toma más peso de posición para los astros. Bueno, este es el panorama de Yuli Gurriel. Por favor, a todas las personas que están viendo nuestro primer episodio o que están oyendo, porque este episodio posiblemente va a estar en audio en nuestros diferentes podcast de Con la Pasellena y que pasa MLB. Dejen por favor sus comentarios. ¿Qué piensan de esta situación de Yuli Gurriel? Hagan también sus proyecciones. ¿A qué equipo podría ir Yuli Gurriel y también cuánto dinero podría estar ganando a consideración de ustedes Yuli Gurriel para esta temporada 2023? Y ahora les vamos a presentar una sección que vamos a seguir manteniendo en nuestro podcast y que esperamos que sea de agrado para todos ustedes y es la sección del basurero. Sí, vamos a tener aquí a un pote de basura. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a estar evaluando todas las semanas que hagamos el podcast, que va a estar saliendo los viernes a las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, las cosas negativas o las acciones negativas que pasen alrededor de los astros de Houston. Entonces, en todos los episodios vamos a estar trayendo tres o más o menos unas cuantas acciones y ustedes van a ser los que van a votar de cuál de esas acciones debería ir al basurero. ¿Estás listo, Nico, para presentarnos cuáles son esas acciones y que las personas voten de cuál debería ser la primera acción que vaya a ese basurero? Estábamos listos y bueno, con esta nueva sección aquí, con un basurero, un objeto que se hizo muy popular entre los astros de Houston, pero bueno, ahora lo vamos a usar a nuestro favor. Ahora vamos a demostrar que el basurero sirve para otras cosas y bueno, para el día de hoy tenemos tres candidatos a ir al basurero. La primera fue la decisión de no renovar al gerente general. El dueño de los astros decidió no renovar al gerente James Click y dejar a los astros en vilo. A pesar de ser los actuales campeones, no quiso reestructurar el contrato y darle mejor un salario al gerente general. Así que la número uno, no hay gerente general actualmente en los astros de Houston. La segunda opción, que también va de la mano con esta decisión del dueño, es que los astros han estado un poco pasivos a lo largo de esta agencia libre en este mercado. José Abreu ha sido la única incorporación de peso, sacando a Michael Brantley y a Rafael Montero, teniendo en cuenta que ellos eran dos peloteros que ya eran de los astros, que terminó su contrato y simplemente los renovaron. Así que la opción número dos, astros pasivos en el mercado de agentes libres. Y la tercera es que quisieron reemplazar al Yuli Gurriel, quisieron enfocarse en una posición en la cual ya parecían tener al indicado, mientras hay en otras áreas donde hay falencias todavía, como mencionamos la del utility. También en el bullpen necesitan un brazo zurdo que han estado buscando últimamente. No ha llegado tampoco. Y un jardinero central, a pesar de que mucha la gente quiere y ha pedido que venga un nuevo jardinero central, parece que los astros van a confiar al 100% en McCormick y es algo que no ha caído muy bien entre los fanáticos de los astros, así que esa es la tercera opción. La tercera opción para el día de hoy es querer reemplazar a Yuli Gurriel, jugador que ha respondido, y no enfocarse en otras áreas que pareciera el equipo tener fallas en este momento. Bueno, ahora son ustedes los jueces de estas tres opciones. ¿Cuáles creen que deben ir a ese basurero? Ahí está, ahí tienen las tres opciones. No tiene gerente general actualmente, no se han movido activamente en el mercado de agentes libres y querer reemplazar al Yuli Gurriel en vez de buscar otras opciones en el mercado de posiciones que están más debilitadas en el roster. Así que voten, estén atentos a nuestra nueva sección que trae este podcast del universo de los astros. Todas las semanas vamos a estar trayendo estas tres opciones para que ustedes elijan y decidan cuál será el que finalmente irá en el próximo programa directamente al basurero. Tendremos ahí el basurero donde quedará esa acción registrada. Voten en todos los comentarios. Allí estaremos revisando muy atentamente los comentarios y va a ver cuál será el ganador de esta nueva sección en el universo de los astros. Por nuestra parte, ya venimos llegando al final de este primer episodio del universo de los astros. De verdad, un gran placer para mí, para Nico Bianchi, igual para Dayana, estar aquí con ustedes para analizar lo que es el actual campeón de la serie mundial en las grandes ligas. Y además, nuevamente, entre los favoritos para el año 2023, ojo con los astros de Houston, un roster muy parecido al que tenían el año pasado, con la clara mejoría de José Abreu. Así que ojo con este equipo que pinta para grandes cosas y aquí semana a semana los estaremos siguiendo con las bases llenas, que pasa MLB con su podcast El Universo de los Astros. Chaito, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense.